En nuestro planeta podemos encontrar un gran número de minerales y gemas de los más diversos solo se destacan algunos ejemplares por tener una gran gama de colores en un mismo cristal o pieza hoy te presentamos 9 minerales y gemas multicolores que no deberían existir ¡Comencemos! 9 Granate arcoiris pertenece a la variedad de andradita es muy conocido por sus reflejos irisados similares a los de la labradorita este efecto es producido por estructuras laminares nanométricas que causarían el efecto de iridiscencia actualmente esta gema se encuentra limitada sus principales depósitos minerales se encuentran en Japón y otros menos conocidos en México 8 Goetita irisada se trata de un mineral de óxido de hierro conocidos son sus cristales por su particular hábito cristalino botroidal es decir en forma de esferas o nódulos pero son famosos los cristales que presentan una pátina multicolor sobre su superficie haciéndolos muy atractivos y coleccionables como piezas minerales buenos ejemplares pueden provenir de los Estados Unidos y España 7 Agata iris se considera una de las variedades más extrañas del agata porque increíblemente expuestas a contraluz nos muestran un conjunto de matices similares a los espectros del arcoiris este efecto suele estar presente en las agatas que posean sus bandas muy finas estas actúan como una rejilla natural difractando la luz y produciendo los colores del arcoiris 6 Obsidiana arcoiris la obsidiana es un tipo de roca volcánica pero en ciertas variedades como la obsidiana arcoiris, terciopelo y de fuego se trabajan como gema en este caso la obsidiana arcoiris debe sus colores a millones de partículas microscópicas de magnetita que están presentes en estos ejemplares sus principales yacimientos se encuentran en los Estados Unidos y México 5 Espectrolita es la variedad menos común de la labradorita esta variedad nos muestra una rica gama de colores donde se acentúan los colores azul, verde y magenta en su bello efecto de labradorescencia esta variedad fue descubierta en Finlandia país de donde provienen los de mejor calidad actualmente uno de los grandes productores de espectrolita se encuentra en la isla africana de Madagascar 4 Fluorita arcoiris es la forma mineral del fluoruro de calcio la mayoría de las fluoritas poseen un único color salvo por un pequeño porcentaje que poseen múltiples colores a medida que la fluorita se forma en capas diferentes elementos químicos le dan color en las diferentes etapas de su crecimiento dicho mineral es conocido por muchos como el mineral más colorido del mundo 3 Elbaíta es una variedad de turmalina pero a la vez de ella se desprenden muchas otras variantes muchos de sus ejemplares sobresalen porque podemos apreciar varios colores en un mismo cristal una de las más conocidas es la famosa turmalina sandía pueden ser valiosas como piezas de colección y por supuesto también como gemas 2 Opalo noble es una de las gemas más conocidas por su enorme belleza y sus clásicos reflejos multicolores todas las variedades de opalo noble poseen una característica única que no se presentan en otras gemas este efecto es conocido como juego de colores causado por diminutas esferas de sílice sus depósitos minerales pueden estar en varias partes del mundo algunos ejemplos son Australia, México, Brasil y Etiopía 1 Ammolita es una gema orgánica que proviene de una variedad de amonites especie de molusco fósil es apreciada por sus intensos colores que imitan a los del arco iris fenómeno óptico conocido como iridescencia donde es responsable de los reflejos el aragonito por su microestructura cristalina apilada que permite el rebote de la luz sus yacimientos principales están ubicados en las montañas rocayosas en Canadá Pregunta del día ¿Cuál de estos minerales y gemas te han parecido más impactantes? si te ha gustado el video déjame un like suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!